Desde el Consejo General se ha realizado un documento importante de propuestas de los farmacéuticos en la pospandemia. Tiene como 10 propuestas, 10 pilares. Yo te quería destacar tres principalmente, que es la propuesta de implantar una cartera de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales concertada con el sistema sanitario, que se trabaja en ello y se le brinda esa oportunidad para la sociedad. También trabajar en la integración de farmacias y de farmacéuticos comunitarios en lo que es todo el sistema de salud pública, el sistema sanitario y también en los sistemas de vigilancia de salud pública, como te comentaba. Aquí no hay más que recordar que simplemente toda lo que es nuestra tarea en el día a día, promoción de la salud pública, vacunación, iniciativas como las que he comentado, cribados, etc. Y como tercer punto es el vinculado con la atención sanitaria integral y principalmente tanto en aquellos pacientes que son dependientes como en aquellos que están más aislados por las relaciones de reto demográfico, pues evidentemente la farmacia está ahí, quiere estar ahí y bueno, trabajamos para ello. Y bueno, vinculado con ello, con este punto también, está el hecho de que el farmacéutico pues se le integre, bueno, tanto el farmacéutico como la red de farmacias, en lo que es la transformación digital que quieren hacer de la sanidad, que todos queremos hacer. incluso vincular esto con lo que es la salud, que se llama el concepto One Health, que incluye el medioambiente, incluye el medicamento, lo que es la población y todo lo que es la población, digamos, el mundo veterinario, todo ello pues yo creo que es un conjunto en el que hay que trabajar. Gracias. 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 Gracias.